Quiero cumplir la felicidad ¡Bravo! 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 ¡Bien! ¡Miren que falta uno! ¡Falta uno! Falta el más importante ¡Ay, qué sé lo que viste! 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 ¿Tengo todo? ¡Sí, sí! ¡Woohoo! ¡Para que te diviertas en tu casa! ¡Sí! ¡Son varias! ¡Ay, qué sé lo que viste! 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 ¡Sí, qué sé lo que viste! ¡Ay, qué sé lo que viste! ¡Ay, qué sé lo que viste, de verdad! ¡Ay, lo giros mucho, de verdad! ¡Pues agradezco, wereviste, señor, pero어야 sabe baby! ¡Ay, cómo que yo quiero! ¡Ay, Dios! ¡Gracias! ¡Gracias! O Star Stars ¡Genial! Quería posar todos Fabi Yo odiaba, pero odiaba cumplir años De la que aparecieron ustedes yo amo Te lo vimos hoy porque estábamos todos Por eso nos lo merecemos ¿Por qué queríamos? ¡Que los cumpla! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!